Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo espero que les esté yendo súper bien. Bueno, yo tenía que contarles, tenía días que no hablaba con ustedes con respecto a la situación, la situación que me está pasando ahorita, sentimentalmente hablando, ¿no? Pero yo siempre les dije, ¿no? Que el dolor dura una semana y ya después de esa semana ya poco a poco uno se va reponiendo. Eso ha sido siempre mi lema cuando yo les hablo a ustedes en las cartas y les digo y les aconsejo. No solamente porque lo esté aconsejando el tarot, sino porque yo personalmente tengo ese estilo. Al principio es duro, duele mucho, te martirizas, piensas que esto ya es el fin del mundo. Claro, yo soy humana, por supuesto que me tiene que, lo tengo que sentir así. Pero muchísimas gracias a todas aquellas personas que me han dado bastante valor. Se los agradezco, las he leído, les he leído a muchos. A hombres y mujeres, porque hasta los hombres también me han aconsejado. Me encanta eso. O sea, los hombres no están diciendo, ah, no, pero es que yo como hombre, no, al contrario. Muchos hombres que me han dicho, adelante, Carmen, no te preocupes. Si ese hombre te quiere, se va a venir a buscarte de nuevo. Mira, yo les voy a decir una cosita. Yo ahorita no estoy sintiendo si este hombre me está buscando, me va a buscar o no. No, en verdad no. Yo lo que estoy notando ahorita y poniendo como decir en un cuadernito, han sido todas esas actitudes que se han dado. Y esas actitudes son las que tenemos que tener en consideración a la hora en que uno reconsidere una posible vuelta o no. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Bueno, ustedes saben qué fue lo que me pasó. Si no, véanlo en videos anteriores. Lo que me pasó fue de marca mayor, de llegar a decirme en mi cara, en mis cachetes, que ya por mí no sentía nada. Claro, estaba como decir, estaba, no, está empiernado con alguien. Salió con alguien, empezó a salir con ese alguien y ya ustedes saben cuál es la historia. Bueno, lo más que me dolía a mí era ego. Eso es como un pequeño ego que uno tiene y eso es inevitable. Que yo pensaba que al ser más joven que yo ya se acabó todo. Es posible. Yo sigo sintiendo hasta ahorita que esto ya no va más. Hasta ahora. Ahora vamos a ver, pero te quiero contar. Yo les había dicho a ustedes que mi cuñada me había insinuado que por qué yo mejor no era la que me iba de la casa. ¿Se recuerdan que les dije eso? Y que muchos de ustedes me dijeron, no, Carmen, no, eso no lo hagas. Eso, que se vaya él. Es más, un hombre, un chico, un amigo, me dijo, deja que sea él el que se vaya. Tú no tienes por qué irte. Pero yo también me puse a pensar, tú sabes, pendejadas de uno, que no, que mira, que él tiene muchas cosas aquí en el garaje, que tiene muchas cosas guardadas, que yo realmente no tengo mucho, sino que tengo mis cositas aquí, mis cartas. Las tengo aquí todas mis cartas y que en verdad si tengo muy poca ropa, yo no gasto mucho en eso. Yo más que todo gasto en coleccionar mis tarot y eso es lo que me gusta hacer. Pues, y ese es mi trabajo, tengo mis luces aquí, tengo mi estudio, quizás eso sería lo único que yo tengo y que tendría que movilizar al lado de tantas cosas que esta persona tiene en el garaje, en la parte de abajo del sitio donde vivimos. Pero también me puse a pensar una cosa, ¿no? Y te lo digo, muchos de ustedes verdaderamente me dieron fuerza y me dieron aliento. Alguien me dijo por ahí, pero si usted lee las cartas y si usted nos da tanta fuerza, ¿por qué usted ahorita se va a venir a caer así? Es verdad, tienes razón, ¿por qué me voy a caer? Pero yo no me leo las cartas por una sencilla razón. Muchas veces los tarotistas no nos sabemos leer las cartas. Muchas veces los tarotistas no somos imparciales, nos parcializamos y queremos escuchar que las cartas nos digan lo que queremos escuchar y eso no se vale. Y yo estoy clara en eso. Por eso es que yo no me las puedo leer. Pero resulta, pues, para no desviarme de la situación, que les cuento que este firifiri anoche pasó por aquí. Tocó el timbre. Él todavía tiene llave. Y, por cierto, se la pedí. Pero él fue como muy correcto. Yo diría, no sé, a lo mejor para no escucharme la lengua, porque él sabe que yo también soy candela con burrundanga. Cuando me agarran, me agarran. Tocó el timbre. Yo bajé. Mi hija, mi otra hija no estaba aquí. Yo pensé que era ella, que se le había olvidado la llave. Y resulta que me contigo con esa gran sorpresa, que era el que te conté. Hola, ¿cómo estás? Y yo como muy amable, con una sonrisa, tú sabes, espectacular, con una sonrisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo sentía que yo sabía lo que venía. Yo sabía. Y me dice que sí podía pasar. Yo dije, sí, ¿cómo no? No hay problema. Yo no le tengo miedo tampoco. Cualquier cosa, bueno. Pero no. ¿Cómo no? Pasa, pasa adelante. Le brindé un café. Me dijo que café no quería. Yo digo, ¿qué quieres? ¿Una cerveza? ¿O quieres un trago de algo? ¿De ron o de whisky? Lo que sea. Me dijo, prefiero una cerveza. Le di la cerveza. Y me preguntó que si yo me quería tomar una con él. Yo le dije, no, gracias. Yo no. Yo cerveza no. Yo no tomo. Yo no estoy tomando y tú lo sabes. Yo me estoy cuidando mucho. Yo no. Tú sabes cómo es. Mi salud antes que nada. Entonces yo le pregunto, bueno. Bueno, y la pregunta que te voy a hacer antes de que tú me digas algo es, ¿cuándo piensas tú venir a recoger tus macundales? Ya tú sabes que el carro se lo llevaron, ¿no? Sí, a eso venía justamente. A preguntarte que si no pudiste hacer nada por eso. Yo digo, mira, no es que no pude hacer nada. Es que verdaderamente no se podía hacer nada. Primero, tú te llevaste las llaves. Como decir, como para que yo no agarrara el carro. Tú te llevaste las llaves, tú te olvidaste, tú te llevaste el otro carro, pero te olvidaste que tenías el otro carro acá. Y, ¿qué te digo yo? Por tantas cosas que tienes en tu cabeza, se te olvidó que el camión de la nieve pasa los miércoles y los viernes. Y el miércoles, como quien dice, finiquito, se llevaron el carro. Ya te habían puesto varias multas, pero como te explico, ahí quedaron puestas en el parabrisa. Yo ni siquiera me atreví a tomarlas. No quiero involucrarme en nada. Entonces, creo que no eres un bebé para recordarte que tú tenías ahí algo pendiente y que por alguna razón de la vida tú no estuviste pendiente de eso. También supe que verdaderamente, bueno, es lamentable, pero le prestaste el carro a la que te conté y ahora andas sin carro, ¿verdad? Sí, sí, estoy aquí viviendo con mi hermana y verdaderamente se me hizo fácil venir hasta aquí y me vine a pie, porque realmente la casa está bastante cerca de la mía. Lo cierto es que le digo, ajá, entonces quería preguntarte, pues, aprovechando que estás aquí, ¿cuándo vienes a buscar tus cosas? Entonces me dice, he ahí el detalle. Quería proponerte algo. Quería proponerte lo siguiente. No consigo para dónde irme. La vivienda está ahorita por las nubes y no solamente eso, porque de poderla pagar, quizás la pueda pagar. El problema que me ocurre es que no consigo a dónde irme. Aquí en esta zona no hay ahorita, está totalmente copado y estamos en el mes de marzo, que es cuando la gente está empezando a alquilar, pero no veo por ningún lado. Sería la hora para ir buscando dónde ir o de alquilar, pero no consigo. La cosa está muy difícil. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que quería, pues, proponerte si para ti sería más fácil que tú consiguieras a dónde irte. Yo digo, si tú no has conseguido a dónde irte, yo sí voy a conseguir. Te voy a decir una cosa, tú lo que estás esmeando fuera el bote. ¿Cómo crees tú? Porque yo sea, esté sola o porque yo me vaya sola o que lo que tú pretendes es decirme, que a lo mejor para mí es más fácil porque yo soy sola y me busco un apartamento pequeñito y ahí puedo vivir. A mí no me importa vivir en un apartamento pequeño o grande, lo que sea, pero lo que sí te quiero decir es que yo de aquí no me voy a ir. Yo no fui quien provocó esto. Fuiste tú. No fui yo, como dicen, fue Teté. Así que busca tú qué vas a hacer. Que estás desesperado porque te quieres ir a vivir con ella. Anda a vivirte con ella en casa de su mamá. Es que no cabemos allí todos. Eso no es mi problema. Me vas a perdonar, pero ese no es mi problema. Él vino, pero como quien dice, volando bajo, bajito. Que todo lo que yo le podía decir de burro para arriba, de lo que fuera, de cachetinchados para arriba, y él no me iba a contestar porque venía como decir bajito para que yo le diera una buena respuesta, lo que él quería saber. Yo le dije, mira, te lo digo de una buena vez. Número uno, yo no pensaba volverte a llamar más porque tú mismo me dijiste que no te volviera a buscar más. Por lo tanto, ahora que estás viniendo tú, te digo que esta es la última vez que te voy a recibir en mi casa. Porque así como tú dices, no me quiero que me llames más, yo también te voy a decir ahorita, yo no quiero que me busques más, ni para nada, ni para bueno, ni para malo. Primero, para empezar. Y segundo, te doy plazo de un mes. Fíjate, tú sí soy tan buena onda, que te voy a dar plazo de un mes para que recojas todos tus macundales y que te vayas para el Cayotunay. Si no, voy a pedir un camión para que vengan a recoger todo esto y lo manden a reciclaje. Tú sabes que me atrevo, tú sabes que soy capaz, tú te atreviste a tanto, yo me atrevo a mucho más. Así que estás avisado. Lo voy a poner por escrito y voy a hablar también con mi abogado y le voy a decir, voy a, pienso hacer esto y esto y esto y esto. Y él o ella están avisados. Ok, en todo caso, él y ella también. Que ella busque también, que resuelva, que no pueden vivir todos juntos, bueno, que ese es su problema. Que la mamá de ella no te puede aceptar porque son muchos. Lo siento mucho, ese no es mi problema. Así que te pido, por favor, te doy un mes para que recojas todos tus macundaleros y que te me vayas para el Cayotunay, te lo repito. Entonces quiere decir, me decía, buscando la manera de, de, de conmocionarme, ¿no? Como buscando la manera, ¿cómo te diría yo? Como buscando la manera de, de, de sentirse, de manipularme. Esa es la palabra. Ahora, entonces quiere decir que en el fondo esto te fue muy bien a ti, el haberme yo ido de tu vida. Quiere decir que entonces tú no me querías como tú siempre decías. Eso no es tu problema ahora, le dije yo. Lo que yo sienta o no sienta por ti, eso está de más. Eso no te interesa. Eso no es tu problema. Si te quiero o no te quiero, si deje de quererte o te adoro o me estoy muriendo o no, o estoy viviendo la vida loca porque tú te fuiste, ese es mi problema. Aquí no vinimos a eso o espero que tú no hayas venido a eso. Tú viniste fue a que yo si podía desocuparte esta casa. Para empezar, el contrato lo tengo yo. Ese es el rollo tuyo. Que como el contrato lo tengo yo y está a mi nombre, entonces tú estás allí en ese rollo. Pero lo siento mucho. ¿Quién me dice a mí? ¿Quién me dice a mí para empezar? Ponle tú que yo soy buena gente y que yo digo sí, yo te quiero, yo te quiero ayudar. Porque es verdad que yo soy la Teresa de Calcuta y yo te voy a ayudar. Tú me das aquí y yo voy a poner otro cachete para que me des. Ponle tú que así sea. Mira, el contrato está a mi nombre. ¿Quién te dice que a la larga y a la hora de la chiquitica yo tengo que responder también por esto? Ah, no lo sé. Así que mira, ahí la dejamos. Así que si no tienes otra cosa más que decirme, yo te agradezco pues que te vayas, te vayas porque ya yo me voy a ir a acostar, me voy a dormir. Yo necesito hacer mis meditaciones que estoy haciendo, que yo siempre hago. Y te digo que estoy bastante bien. No has preguntado por mi salud, pero te diré que estoy mejor que nunca. Así que ahí las estamos dejando. El tipo se fue. Yo creo que si dijo 10 palabras fue mucho. Porque yo no lo dejé hablar, pero para nada lo dejé hablar. Y qué te digo, le di la importancia en ese momento que esto merecía. Y te digo una cosa o les digo, mi gente, la meditación me ha ayudado harto, me ha ayudado mucho a mantenerme como quien dice en mi altar. En que en ningún momento esa persona pudo haber notado que realmente yo me estaba muriendo o que me estaban temblando las piernas. Porque si es cierto, no lo voy a negar. Yo todavía sigo sintiendo algo por ese muérgano. Pero qué te digo, pues hay que seguir adelante. Y mientras más pase el tiempo y mientras yo más tenga voluntad y firmeza y valentía para afrontarlo y mirarle a los ojos y hablarle con la mirada fija, más eso me va a mí a fortalecer. Así que ahí les estoy dejando yo con este chisme de ayer en la noche. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que ya me han visto que tengo la cara un poquito más tranquila a como la semana pasada, ¿verdad? Ya me estoy sintiendo un poco mejor. Y te les digo, mi gente bella, uno puede. Uno cuando quiere y cuando uno siente que la dignidad está por encima de todo, uno puede. Así que que les sirva esto de espejo a ustedes, que les sirva como de ejemplo. Ahí nos estamos viendo. Un besito y les vuelvo a agradecer a todos. Sobre todo los hombres, mis amigos que de verdad me dejaron súper, me dejaron verdaderamente pasmada con lo que me decían, con el hurra hurra que me dieran, el upa upa que me daban. Ahí les dejo. Un besito. Bye bye. Bye bye. Gracias.